Hola, en esta sección de tutorial les voy a enseñar el corte civil el cual para los entusiastas que son aprendices les va a gustar bastante porque es a los magos para esto vamos a requerir dejar de la maranja en un agarre mecánico y lo primero que vamos a hacer es tomar con el dedo índice un tope y luego el dedo pulgares que va a sostener esta figura va a quedar en Z, corte Z entonces el dedo medio va a tomar otro paquete hacia arriba el dedo índice se coloca aquí y lo que vamos a hacer es de que la mano derecha va a ir hacia abajo y con el dedo medio y pulgares van a tomar de las esquinas de esta forma para esto vamos a requerir de que se junten las manos y la parte que sujeta es el dedo peñique medio, hay que anular y medio, hacia arriba se repite la misma figura de ir hacia abajo el dedo medio y el dedo pulgar de la mano izquierda toman otro paquete por las esquinas spal y sal queda de esta manera el cierre va a ser el siguiente se junta todo y vuelve a quedar en agarre mecánico para hacer tus rutinas más en grande y hacer tu mismo consejo si acabas de hacer un cibre puedas hacer un corte o algún otro para darle en agarre para darle en agarre para darle en agarre muy bien chicos eso ha sido todo por mi parte espero les haya gustado el tutorial recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales gracias 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 a ver y